¿Qué es la ciudadanía digital? La ciudadanía digital es un conjunto de normas concerniente a conductas y a comportamientos en la utilización de nuevas tecnologías, en el marco también de los nuevos medios de comunicación que tienen que ver con la digitalización, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, a las cuales accedemos tanto en las niñeces, las infancias, las adolescencias y también los adultos como ciudadanos digitales y que también tenemos una serie de derechos y obligaciones en marco de democracia participativa.